El diario El País reveló el segundo informe forense de la muerte de Devany Escobar, reportada como desaparecida el día 9 de abril y hallada sin vida dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León tras 13 días. El informe reveló que la joven de 18 años fue víctima de abuso sexual, golpeada y asesinada antes de ser arrojada a la cisterna donde fue encontrada, lo que descartaría la hipótesis de un posible accidente, una línea de investigación que ha seguido la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. El segundo informe solicitado por la familia señala que Devany fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar a la cisterna. Días antes, Mario Escobar, papá de Devany, había señalado que ya tenían los resultados de esta nueva necropsia que ellos mismos habían solicitado, indicando que sí había diferencias entre esta y la entregada por las autoridades. A Fiscalía de Feminicidios a presentar la necropsia para que ellos de alguna manera la integran al expediente y ver las diferencias, porque sí hay diferencias puntuales que apenas las van a checar ellos para aportar a la causa de la muerte de Devany. El caso de Devany ha causado conmoción en México, país en el que en promedio más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de 1.000 feminicidios, crímenes por razón de género. Con información de Joana Reyes para Quiero TV, Nayeli Medina.